Me tienes podrido con las papitas Me tienes podrido con las papitas Papitas, papitas Papitas, papitas, papitas Me tienes podrido con las papitas Quiero papitas, no quiero papitas Me tienes podrido con las papitas Le he dado al listo porque estoy listo Y las papitas están también listas Me tienes podrido, me tienes podrido Vamos a entrar en una partida Te estás ahí aberrando ya ahí Yeah, madafaka Ya, madafaka Dale a listo, sos un puto Dale, dale a listo 24 horas de que me dan Dale a listo porque estamos listos Listo, listo Quedan 14 segundos y no le estás dando a listo Me estoy ahogando porque no me queda sangre en la cabeza ¡Campos podriditos! ¡Campos pochos! Vamos a ver Recuerdo que yo no sé jugar Que no recuerda absolutamente nada, ¿vale? Yo voy a romper Es la motosierra ¡Eh, eh, eh! Escucho cerca ¿Te va a dar lo tuyo o qué? O aquí hay un... A ver, escúchame tú Cuando reparabas había que darle al espacio, ¿no? Sí, cuando te salta lo de la revisión de habilidades Vale, vale, vale Y si le das a la E o a la X o al intro Y salió ¡Fuego! ¡Oh, check! ¡Oh, 150, 150! ¡Mierda, roto! ¡Hostia, viene para acá ya directo! Eh, estaba ahí rompiendo el gancho y la he liado, la he liado Vale, yo lo tengo al lado también, pero me la pera Oye, ¿es el corazoncito? Sí Anda, estás cerca ¿De dónde estoy yo? Cerca Me he movido del sitio ¡Hostia, no me ha visto, tú! Vale, yo sigo arreglando Yo también Se ha ido Sí ¡Se ha dado el piro! Tú, rompe motoya, si sé dónde estás ¡Ahí va! ¡Joder, coño, qué susto, hijo de...! ¡Qué roto motor, tío! Ah, vale, que yo no lo veo cuando rompes motor ¡Joder, qué susto me he pegado! Encima la has dicho el puesto de momento Yo también me he asustado Yo creo que va para allá, tú ¿Viene para acá? No sé, lo he ido aquí con la motosierra Y tú has roto motor, con lo cual Dos más dos Veinticuatro ¡Qué va, qué va! Aquí no viene No hay huevos Yo arreglo uno, arreglo, arreglo ¡Maef, maef! Vale, arreglo motos Ahí estamos ¿Dónde estás tú? Yo estoy en el maíz Estoy en la cosechadora Mierda Eh... Si dejas la pared... Ah, vale, mira Yo estoy también en la cosechadora ¿Dónde estás? Vale, primero, primero, primero Detrás tu ya Anda Nos vemos todos, tú Gracias a la esquil esa que tiene Vamos a... Vamos a ayudarla, tú A la que está colgadita Motores que le den por culo Ya... Ya los arreglará Peter ¡Ahí va! Corre, corre, corre Ahora es el momento para rescatarla Que está entretenido el tipo este guapo Venga, venga, venga ¡Ay, Dios mío! Corre Ahí estamos Muy bien Muy bien Trabajo en equipo Equipo entretenido ¡Coño! ¡Dale, dale! ¡Cúrala! ¡Cúrala, cúrala! ¡Dale, Bukake! ¡Bukake! Curando, curando Venga, ahora hay que ir a... A rescatar a la otra, tú ¡Corre! Voy, voy, por aquí, por aquí Correcto ¡Totieso, totieso! Venga, venga Yo estoy llegando ¿A dónde está la tía esta? Yo también Colgadita Casi la veo ya ¡Eh! Está por aquí, está por aquí Está campeando, tío Ya, ya está, descolgada Vale ¡Ay! ¡Qué cerca se oye de esa motosierra, joder! Ha pasado al lado Al lado del maíz Pero no ha llegado a entrar al maíz ¡Ay, Dios mío! La persigue, la persigue ¡Ahí va! La tumbó Vaya hostión Se ha llevado en el lomo, chaval ¿Ya está muerta si la colga? A ver si puedo hacer algo No, ¿verdad? Creo que no No lleva mucho tiempo colgada la tía Vale Está muerta A ver si Me escondo por aquí No lo sé Estoy Estoy acojonado Yo estoy al lado Pero lo escucho cerca, tío Hostia, viene para acá ¡Uh! ¡No! ¿Qué ha hecho? Se ha suicidado, tío No le ha dado el espacio La idiota Me cago en su puta madre, tío Si Está muy cerca el tío este, eh Sí, está por el maíz Pero el maíz es tuyo, me tío Lo voy Este va a dar lo tuyo ¡Uh! ¡Uh! ¡Me escucho! ¡Me escucho! La motosierra a mi lado, tío Se ha ido Yo me he puesto Yo me he puesto a reparar un motor ¿El que había en el maíz? No, no Que mira Ahora lo vas a ver Dónde estoy Bueno, y el asesino también me verá Dónde estoy Pues había uno por aquí por el maíz Vato loco, tú El asesino ¡Ay! Lo veo, lo veo Madre, madre, madre Ay, mamasita Mamasita Yo veo un motor por el maíz, tío ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está muy cerca Yo estoy yendo hacia el motor del maíz, ¿vale? Yo no encuentro el motor del maíz, tío Sé que había uno, pero no lo encuentro Tío, si estoy Hiper cerca del asesino Vale, ya le veo Oh, oh, está muy cerca el asesino Vale, se ha pirado, se ha pirado del maíz ¡Hostia! ¡Ha pasado a mi lado! Mira, he reparado otro motor Vale, 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 vale ¡Madre mía! ¡Hostia, tío! A mi puto lado otra vez ¡Uy! ¡Uy! Ha ido hacia el motor que acabo de reparar Sí, sí, sí Estaba yo al lado Que al final me estoy reparando yo todos los motores ¡Hostia! ¡Qué susto, tío! ¡Me cago en la hostia! He estado reparando un motor Y ha aparecido Claudette de la nada ¡Viene hacia aquí! ¡Uuuh! ¡No te he visto! ¿Cómo has caído? Tío, pero... Si me he metido detrás de la pared Cago en la puta Venga, me contoneo, pero... Tiene un gancho aquí al lado ¡Ahí está con dedico! ¡Mírale! ¡Qué cabrón! Me la ha liado parda el cabrón este Eh... Se ha pirado, ¿no? Sí ¡Vamos, primo! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uuuh! ¡Viene, viene! ¡Cuidado! ¡Se va por ti, tú! Vale, 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 vale Está un poco perdido, yo creo Pero creo que te sigue la pista Pero si yo estoy en... Estoy en... ¡Ah! 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 ¿Pero cómo ha malado? ¿Estás dónde? Vale, me está... Claudette me está curando, así que... Ahora voy y te tiro un cuerito ¡Hostia! Te ha medido el lomo, tú A ver para dónde te lleva A ver si puedo hacer algo No me jodas que te lleva al sótano Me cago en la puta que no llego Siempre tengo yo la mala suerte del sótano, tío ¿Ya estás bajando? Ya, más baja, ya va a colar Vale, yo me escondo aquí Se queda mirándome, ¿eh? ¿Qué va? ¿Se pira? Esa es la estalla del sótano Creo que no me ha visto Jógete tú, jógete tú No, 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 no Yo subo primero, yo voy... ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate! ¡Corre, corre! Ahora es el momento, ahora es el momento ¡Corre, corre, corre! ¡Corre como loco! ¡Corre! ¡Qué cagada he hecho, tío! He hecho una cagada muy gorda, tío He tirado el palet delante de... De mí ¡Oigo! Cago en la puta Y la puñetera Claudette que no... Que ni se molesta, la hija de puta Siempre... Siempre que te pase eso en el sótano Deja a la persona que te saca Déjala ir primero Así... Así se lleva la hostia Y tú puedes huir No detiene la trampilla... A la vista ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda ¡Me pillo! Estamos en la mierda, tío Sí, estamos... Tanto jodidos ¡Jodiditos! A ver si... Me puedo arrastrar hasta encontrar la trampilla ¿Por ella o qué? ¿Eh? No, a por ella Eh... ¡Ah, no! Claudette se ha pirado Claro, si es que Claudette... Solo... Solo lleva una hostia Se ha ido a por Claudette Y ahora está por ahí curándose ella Vale, ya estoy muerto Ya veo ya Mierda, viene a por mí No, no vengas, tío Déjame en paz Déjame huir un poquito más Que así no llegas al sótano, cabrón Vale, creo que... No sé si tendrá la habilidad esta De ver a la gente que está tirada en el suelo El tío este ¿Te parece que no? Porque si no ya me tendría que haber visto Que estaba bastante cerca Madre mía, que pocos puntos, tío Normal, tío Si no hemos hecho nada Observar A ver A ver si viene Claudette Y me echa un cuerito Hostia, la ha visto La está persiguiendo Sí Ten cuidado Que a mí me ha dado ahí Que ahora sí que se pueden subir Antes no pueden subir No, pero esta es una listilla Mira, le está haciendo todo el día Tiene nivel Tiene buen nivel Muy buena, muy buena Pero va a intentar levantarme y no... No puede Corre, 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 corre Es que yo todavía me queda mucho para... Para poder levantarme Ahora ya está Ahora ya sí que me estoy... Estoy listo Venga, Claudette Tú puedes Mierda Ha tirado la tabla, pero... Te levanta, te levanta No, 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 no Que no me levante No, mierda Bueno Estoy ya casi a punto Al siguiente toque que me dé Me levanta Pero ahora va a huir ahí A curarse ella Mierda Al que vaya a colgar es a mí Te coge Es que el problema que tiene Es que si me cuelga Claudette tiene la trampilla Para poder huir Claro Entonces por eso no me cuelga el tipo Está mirando hacia dónde voy yo Para ver si está por ahí Claudette Y yo lo que estoy haciendo Es buscar la trampilla Claudette se está curando Sí, se está echando un cuarito Ella sola Sí Sí, pero a mí como no sé de prisa Me... Me voy a morir desangrado Y el tío este... Claudette está curada Y va hacia ti Sí, sí Pero es que está el tío este por aquí Me está... Me va a campear El cabrón La tienes al ladito Ya, pero... El tío este me está campeando Uy, uy Te va a levantar Claudette te levanta Así que prepárate para correr No, no, no Me levanta porque... ¡No! No, tío No puede ser Y me voy a ir a colgar a mí primero Claro Mierda, tío Me contoneo Mueve ese culito, guapo Esas caderas Venga, guapo Mueve el culito No, no, no Gancho no Gancho no Mierda Mierda Encima no tengo oportunidad de huir, tío He estado tanto tiembro en el suelo Que yo creo que se me ha quitado ya Hasta la gana de huir Yo voy a luchar por mi vida No la encuentra, no la encuentra, eh No debe de tener la habilidad esa de... Cervatillo ese Sí, pero es que... No puede hacer nada de todas formas La ha encontrado, creo Sí, la ha encontrado Ahora la única oportunidad es que se escape ahora contoneándose Porque la verdad es que el tipo no tiene ni el abrazo de hierro ni nada Gigo... Gigo-ter ¿Qué es eso de Gigo-ter, tío? En lugar de contoneo, allá la pone Gigo-ter Porque lo tendrá en otro idioma El juego Guau, me voy a la puta En alemán Los textos a ella Me fui a la puta, tú Están jodidos Guau, chaval Solo queda un motor Ya, tío Suicídate, tía Pesá Manco Steam Me he metido niebla, tú A tope Ay, si lo sé Yo pongo la otra La que quita la niebla Qué hijo de puta No me hagas esto A ver, a ver ¿Empezamos juntos o no? No No lo he puesto al final Ok, 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 ok Eres el único macho, ¿no? Que voy a ver por ahí ¿Tú quién eres al final? Eh, Jake Park Sí, yo soy el otro Jake Park Y las otras son todas Meg, ¿no? Sí Meg y Megis Cállate, Meg Cállate, Meg La finca Macmillan Macmillan Ya estoy tenso, estoy tenso ya Se te ve Se te ve ahí Que estás con ¿Estás reparando tu motor? No Eso es la enfermera, ¿no? Sí He encontrado a Torito Hola, Torito Joder, qué miedo tengo, tío ¿Por qué tienen que hacer esos ruidos? A mí es que estas cosas Me ponen muy nervioso, tío ¿Quién hace aquí? Yo no sé cómo jugáis tan tranquilos A tomar por culo Se desconectó, tío Joder Está por aquí la enfermera A ver si pilla a Torito A ver si pilla a Torito Creo que le está persiguiendo a él Yo me he escapado Uh, viene pa'cá, viene pa'cá Viene pa'cá, viene pa'cá Viene pa'cá Que hija de puta, loco Déjame en paz Déjame reparar el motor Tranquilito, hija de puta Le ha reado a Torito Le ha reado a Torito, tú ¿Pero dónde estáis? Estamos en una esquina, esquina, esquina Del mapa, tío Pues yo escucho a la enfermera Claro, la escuchas por todo el mapa Cuando se hacen los teleport Pero Pero no Ok, pues voy a reparar este motor Mira, ahora en un momento En 15 segundos Le va a salir dónde estoy Porque estoy ya a punto de reparar el motorcico Bueno, 15 segundos 20, no sé, media hora 45 ¿Quién sabe? Mira, 3, 2, 1 Ah, vale, estás a mi lado Yo estoy en la casa, esa estoy yo dentro Reparando un motor, lo tengo a la mitad Voy pa' allá Voy pa' allá, amigo Y Torito ya distrae a la gente Vale, la escucho a mi lado ya, eh Sí, yo también la escucho por aquí Esto está a punto Está a punto de caramelo Nos va a pegar ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Corre, putito ¡Uy! Casi me da ¿Cómo te aplicas el botiquín, tío? Botón secundario ¡No, no! Te pego Me arreo Me estoy curando a mí mismo Yo también, ya me he curado Ya me he curado Y me piro de aquí Que la hija de puta esta Tiene ganas de De darme sarsisa Yo voy a volver, voy a volver Se me ha quedado el ¿A dónde vas a volver? Al motor ese Está a punto de caramelo No vuelvas, tú, no vuelvas Que es una mierda eso Está alguien reparándolo Está Torito aquí, ¿no? ¿O estás tú? ¿Estás tú? No vuelvas tú Que el motor este es una mierda ¡Este tiene los puntos de cabrón! Jódete Mira, vente Vámonos al Al sótano De fiesta Te dan puntos Por meterte al sótano, ¿eh? ¡Eh! ¡Una rave, tú! ¡Rave! Party hardcore Punts, 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 punts Pilla, tía Pilla lo que hay ahí Mi botiquín ya está a punto De romperse ¡Yo me he escondido! ¡Hostia, que viene tú! Primo ¡Escóndete, escóndete, escóndete! Espera ¡Hostia, tú! Está muy cerca, ¿eh? Está arriba Me he metido en un armario Sí, te he visto Entrar en la taquilla Yo estoy en la del fondo A ver si viene, tú ¡Pobre Torito, tío! Lo hemos dejado ahí solo Podemos estar aquí mucho rato ¿Podemos estar mucho rato? Yo puedo tocar algo En el armario Tendríamos Tendríamos que haberle invitado a A Sky, ¿va? Sí ¡Torito, ¿dónde estás, tío? Vivir la vida loca Llamamos Eh, llamamos, digo ¿Salimos? O... Estoy aquí muy a gusto, la verdad Pobre Torito, tío Dejadle que repare Que repare un par de motores Que repare un par de motores Y luego salimos ¡Uh! Creo que ya no repara nada Vente, vamos a salir Corre Que encima está lejos Voy, voy Va, no, venga Nos quedamos en el armario Que no, que no Que ahora nos ve tú encima Ahora como le han colgado Nos ve Y nos vería los dos ahí ¡Hostia! ¡Oh, Dios! 471 Tiempo en el sótano, ¿tú? No está mal ¿Te imaginas? Toda la del pulpo No, está por aquí, está por aquí ¿Te imaginas que nos ve A los dos? Está ahí enfrente Está campeando La veo, la veo, la veo, la veo Nos ve a los dos Y estamos los dos en el sótano No, no, no Cada uno metió en un armario ¿Te imaginas? Corriendo Voy a sacarle Vale, venga Corre, corre, corre Y le curamos del tirón ¿Tú crees? Sí, sí, cura Cura, cura, cura Que va rápido esto Venga, vámonos ¡Corre, primo, Torito! ¡Corre, Torito! Yo reparo esto De que está muy bien La oigo, la oigo ¡Hostia, tú! Está persiguiendo a Torito Está persiguiendo a Torito Sí, estoy detrás tuya Si es que ha pasado a nuestro lado Ya, ya Pobre Torito Vamos a reparar mientras Lo persigue Torito es un buen cebo Torito es un buen cebo Va a desconectar y todo En plan de que otten por culo Joder, pero si es que es el que se mete siempre En fregados En fregados Si se escondiese en el sótano Pues no pasa nada Los armarios del sótano Son súper seguros ¿Claro? ¿Dónde? Ahí va Ahí va Joder, tío Estamos salvando a Torito Eso seguro Si no viene Sigue persiguiendo a Torito Yo creo Es más rentable persiguir a Torito Sabes por seguro Que le vas a pegar Y ya está Tío, me sale mazo de skill check No puede ser Estás tomado Estás tomado Ya viene al final Con un par de huevos Tú Viene por aquí Yo me quedo aquí detrás de una hoja Hostia, tú no me has visto Le has hecho todo el lío ¿Has visto lo que he hecho yo? No Yo estoy detrás de una hoja, tío Al lado del motor Detrás de una hoja Al lado del motor Mira, eso va a ti Pues yo estaba aquí Mira Yo estaba en esta esquina Igual Ha pasado de largo Y yo me he metido para acá Voy a hacerla, tío ¿Dónde estás tú? Vete, vete A ver si encontramos a Torito, tío Está por ahí Mira, mira Torito Mira que está por aquí, eh Torito Vamos a reparar El motor de la casa esta Ya, cuidado Está en Ya veo, ya Como para el granero ese roto Puta Está pegado Hombre, que sí me ha pegado Poder, ha pasado mirado tú No te encuentra, eh No Ha ido para donde el motor Vente, vente, vente Estoy aquí, estoy aquí Voy, voy, voy Viene, viene, viene ¿Dónde estás? Aquí, en el mismo sitio Me he quedado en el mismo sitio Qué hijo de puta Viene por ahí, ¿no? No, no La escucho, pero no la veo Estaba dentro de la caseta Cuidado que la tienes detrás Vale, ya está Sepira Qué raro que no me ha oído, tío Estoy aquí quejándome Como una puta Y el torito reparando ¡Ah, cabrón! Ha tumbado a torito, tío Ya veo Torito Se le tiene que poner delante de la cara A la enfermera, tío Porque esta tiba está ciega Sí Queda un motor, tío Que... Venga, vamos a rescatar a torito Anda, que le queda Le debe quedar poco ¿Dónde está, tío? ¿Dónde? ¿Dónde la burbuja esa que he visto? Creo que lo voy a ir a meter al sótano, tío Porque le he visto pasar... Ah, no, mira Justo, recto Vale Yo voy por la derecha, ¿eh? Vale, vale Yo sigo por aquí, por la izquierda A ver Está por aquí Si vas por la derecha, corre rápido Vale, estoy corriendo, estoy corriendo Llego a torito, ¿eh? Vale, yo... Me tiene a mí, ¿vale? Le saco, le saco Me tiene a mí Descolgado Genial No hay ni un solo palé, tío Me cago en la puta Ven, ven, torito No corras, ven Mírale dónde va Ven aquí No, no, no ¡Uy! Le he hecho el lío, tío Ha hecho un teleport Y me ha dado media vuelta Y se ha quedado con un par de narices Chaval Hostia, chaval Puto bus Vale Torito curado ¿Dónde estás, tú? Estoy hacia la izquierda del gancho ese Detrás de la casa Joder, viene por acá No vengáis Porque si viene la enfermera también Torito se ha ido a su rollo por ahí Hombre, claro Pobre, ya está escaldado Sale escaldado Yo estoy por aquí a ver si te veo, tío La tengo cerca ¡No! 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 He saltado en su puta cara, tío Pero no te ha dado, ¿no? He ido a saltar una ventana Y salió ella de ahí Y me ha colgado Vale, te veo No te veía tumbado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no Es que no me tumbó Me pilló del cuello Pasa a mi lado Pasa a mi lado Ya veo, ya veo Cuando estaba saltando la ventana Me pilló del cuello Vale Llego, 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 llego Me descuelgas y reparamos el motor ese Directamente, tú No, no, te curo Ha dado a Torito Le ha dado a Torito Torito está muy loco, tío Torito está muy loco porque ese ya ha estado en el gancho Y como le cuelgo otra vez Va al hoyo, ¿eh? Viene para acá Creo Ahí, buena skill check, tú Sí Venga, reparamos aquí esto Rapidito Torito que la distraiga Buena Torito, ¿eh? Oye, pues al final Torito nos está salvando el culo Hombre Lo que pasa es que Como le cuelgo otra vez Tío, vale Oye, me cago en la puta No mola Habría que ir a ayudarle, ¿no? Mira, por ahí viene Torito Hay que curarle directamente Por la izquierda Cuidado, no, no, no Cuidado Y la enfermera Quitaputa No pegues a mi amigo Torito, hombre, ya ¿Dónde ha ido Torito? No lo sé ¡Ah! Idiota, no sabe hacer teleports Se ha hecho un teleport súper largo y me tenía al lado, tú Está aquí al lado del motor, corre, vente, vente a curarle Se ha ido para otro lado Ah, vale, Torito Se ha ido a tomar por culo porque ha hecho un teleport súper largo Venga, curarme a mí, curarme Darme bukake Ahí ¡Mmm! ¡Nom, nom, nom, nom! Viene, viene ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Tiene post, tiene post! ¡Joder! Vaya hostia ¿A por quién va? Está yendo a por mí, ¿no? ¡Hija de puta! ¿Tumbó? No Me tiene por aquí cerca ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Uh! Menos mal que el tipo es un manco porque Si no, no me hubiera... ¡Eh, no! ¡No! 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 Yo estoy cuidando a Torito, ¿eh? Le tengo casi curado Dale, Ibukake, a Torito ¡Qué putada, tío! Lo he hecho súper mal Me he ido a meter en su puta cara Vale, espérate Reparo el motor para que se abran las puertas Y voy a por ti, ¿eh? Estás cerca, creo Sí, más o menos Vale, te veo ¡Hostia, ahora! Ya ha empezado con el forcejeo, tú Voy, 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 voy Vale, perfecto ¡Oh! ¡Joder! He ido corriendo hacia ella, tío Ya veo Torito creo que ha ido a abrir la puerta No, viene también ¡Oh, oh! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¿Qué pasa, tú? ¡No! Vale, viene Torito A ver si le da tiempo de descolgarme Si no, estamos en la mierda Venga, Torito ¡No! ¡Torito! ¡Mierda! ¡No! Teníamos toda esta partida, tío ¡Que se pira, Torito! ¡No me jodas! A ver, a ver ¡Espectar, espectar! ¡Venga, coño! ¡Aparece! ¡Estoy a punto de escaparme! ¡Joder! ¡Que no me dejaba descolgarte! ¡Hacía como la mouse! ¡Ya, ya, ya! Sí, he visto que se ha quedado Super bugeado, tío Cago en la puta Y Torito Está abriendo la puerta Lo está haciendo bien, ¿vale? Porque A ti todavía te queda mucha sangre Así Tenéis la puerta abierta Tienes la... Ve dónde está Torito, ¿no? Pues ahí está la puerta Vale, ¿está abierto? Está abierta ya Ahora está yendo hacia ti Sí, le veo Joder, Torito también tiene... Está cerca ella Porque la escucho ¡Ah, me está campeando! ¡Me está mirando, tío! Sí Me está campeando ¿Sabes, no? Sí, sí, sí ¡Ah, mierda, tío! Va a pillar a Torito Si no se lo monta bien Torito Le ha visto, le ha visto a Torito ¡Corre, corre! ¡Descuélgale! ¡Ah, Dios, tío! Te tenía que haber descolgado ahí Y le va a tirar al suelo Se intenta escapar Le va a tirar Se ha quedado atajado Encima Torito Yo creo que va con lag Porque se queda atajado en las piedras ¡Qué mierda, tío! Le va a pillar No, tío Lo teníamos todo Se va a escapar Se va a escapar el cabrón de Torito Por la puerta Sí, sí, sí Le ha pillado ¡No! Le ha pillado en el frente de la puerta, tío ¡Ah! Le ha pillado en el frente de la puerta ¡Qué putada! Pillo muerto Chavo, 24 horas de gaming Se está contoneando Se está contoneando Le tiene que estar dando los botones como loco Pero le ha colgado ¡Mierda! Y muerto directamente Teníamos que habernos conectado Para hablar todos juntos Si hubiésemos hablado Seguramente hubiese ido mejor la partida ¿Estamos otra hablando o qué? Venga Pues lo mismo grabo la partida Esta Yo te he puesto algo para ti, Torito Y se parte la polla Torito Torito Ya estamos ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Torito, listo, listo! A ver, equipamiento ¡Eh, tengo premonición! ¿Eso qué significa? Es una habilidad de la que hablan mucho, ¿no? Sí, premoniciones Premuenes ¡Premuenes! Venga, partidaza de Dead by Daylight Con Torito Y 24 horas de gaming Y gato de agua También anda por ahí Gato de agua Gato de agua, gato de agua importante Lo que pasa es que no le hemos podido invitar al Discord Cheto, cheto No hemos podido porque nadie le ha dado invitar Bueno, ya estamos Ya estamos Mapa nuevo Mapa nuevo Estamos en el mapa nuevo Tú sí que eres nuevo Tú sí que eres mapa Vaya No seréis la obsesión vosotros ¿Quién es? No hay obsesión ¿Quién es el que está abriendo un baúl? ¿Soy vosotros? Yo 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 no he jugado aquí en mi vida, ¿vale? Yo he visto Mira, aquí hay un motor aquí en mitad de la calle Voy a repararlo En mitad de la calle Tú digas sí, guapo Tú digas sí En mitad de la calle Ok Te atropella un coche Le he roto un gancho Estamos por culo Hostia, que viene Que viene Que viene He visto a alguien Por ahí, sí ¡Ah! Hostia, que asesino más ciego Ok A ver Torito Está ciego Pero te la... Ya, te metí un lomazo En toda la espalda En todo el main Para estar ciego ¿Quién es tú? La panorazna ¡Ahí va! ¿Quién es? ¿Quién es tú? El trampero El trampero Trampitas Trampitas El que te gusta a ti Víctor El que te gusta A mí me encanta La verdad El hombre formido Voy a comer todo el sótano Torito Te vamos a dejar morir Lo sabes, ¿no? Sí, sí Lo sé, lo sé Ey, primo Deja de romper Pinchos de esos, tú Está trampeando Está trampeando Trampeando Es una mezcla Entre campear Y poner trampas, ¿no? Trampeando Sí Porque está encima Encima del sótano Encima El hijo de la Gran Bretaña Ey, ¿qué pasa? Que yo estoy en Gran Bretaña, tú Has fallado, tú Has fallado El skill check Pues viene para acá, tú Como loco ¿Qué va? Lo tengo encima Está visto, sí Encima Encima de Víctor Corre, primo ¡Ah! ¡Corre, corre! ¿Y tú sigues reparando un motor, o qué? Hombre, no Lo acabo de reparar En, en, en In your face A ver, vamos a salvar Torito Aquí le tengo Entretenidito Coño con el gato de agua ¿Qué ha comido Trampea? También A salvar al gato de agua También ¡Ahí va! Me has lomao, tú Pero bueno, pero estáis Campaño de equipo Ahí, vale Tío, yo estoy súper perdido En este mapa No sé dónde estoy, ¿eh? Tiene un montón de paredes Y cosas raras, esto Ya ¡Ahí va, Torito! Y encima Me da Después de saltar Por la... ¡Ahí va, Torito! Te ha dado lo tuyo 24, corre Que lo tengo por aquí Ya, ya ¡Ah! Cabrones, déjale de grito Madre mía La que estáis liando Malditos Yo me voy a... ¿Y el único que sigue vivo? Gato de agua en un armario, tú Flipa ¡Qué grande! Yo me piro Cuidado que baja el sótano, ¿eh? Baja el sótano Por eso está metido en el armario Ah, vale Vale, vale, vale ¿Qué haces, Torito? Vale, vale No me respires así que me pones cachondo, tú Estoy hablando con un colega Pero que en la próxima partida Dejadme que organice yo la partida, ¿vale? ¿Qué vas a organizar tú? Con esa respiración de... Que te estás haciendo una paja Sí, pensando en Navi, ¿no? Te jode Es que ya jode Echame un cigarrillo 24 horas de paja Pero bueno, tío Pero... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué puto desgraciado, chavales! Se está poniendo la... Adiós, Torito Se está poniendo la pota Es el asesino Qué hijos de puta que sois ¡Contoneo, contoneo! Contoneate Que estás al lado del pincho A ver, tú Gato de... ¡Escayola! ¡Sálvame! ¡Agua de gato! Pero es cuidado que ha puesto una trampa, ¿eh? Es un tramposo Gato de agua, sálvame Corre, primo, que estoy jodido Te va a salvar a ti Porque tienes más suscriptores, tú ¡Ja, ja, ja! Es que, claro Haberle invitado yo ¡Qué hijo de puta! Vale, 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 vale Yo estoy a un toque de... De levantarme, así que... Cuando queráis, ¿eh? Sin prisas Sí, ya, es que viene para acá el cabrón Ya, por ahí le veo Iba a buscarme a mí, yo creo Por eso... ¡Eh, cuidado! Implacable al 3 Eh... ¡Fuerza a buscar al 2! ¡Ahí va, gato del agua! ¡Vente, vente! ¡Cúrame, cúrame! Y así rescatamos al otro Me va a dar, yo creo, ¿no? Le tengo detrás Eh... Sí, le tienes detrás ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hola! ¡Hola, mijo! ¡Me has cogido a mí, tú! ¡Ah, re loco! ¡Ah, re loco! No, tiene el gancho aquí al lado, tío Vaya mierda de partida Dale a... Dale a lo de recuperarte, David Le está dando, ¿no? Sí, sí, sí Mierda, no me ha escapado, tío ¡Oh, no me ha visto! Ha pasado por encima de mí y no me ha visto, ¿eh? No debe de tener lo de... La skill para... ¡Ah, me ha pillado! No debe de tener lo de cervatillo Para ver quién está en el suelo No, 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 no lo tiene, ¿eh? Solamente tiene... Implacable al 3 Eh... Fuerza brutal al 2 Y agitación al 3 Claro Ah, puta vida Estoy muerto Yo también Bueno, gato de agua Ahí te quedas, macho Grande partida Eh... ¿Puedo invitar yo a uno que quiere unirse? Que es coleguita El más berrieste Dios que se, invita a quien quieras, ¿eh? Me chupa un huevo, loco Tú, David Ahora dile por estima al gato de agua Que es un pete Que por eso no le invitamos más Y es el que más ha hecho en la partida Pobre, hombre Ya Hostia, pues el asesino le está dejando tranquilo Se le ha escapado Se le ha escapado, tú Ah, ¿sí? Sí, no, no Ah, ¿no? Asesino amigable Sí, dale con él, ¿no? Toma, vaya hostia ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Le está haciendo una orgía Yo estoy viéndolo por B Y se lo lleva fuera del sótano What the fuck? Joder, esto ponlo Esto ponlo en el vídeo De cabeza Porque le dará pena que... Que seamos tan mancos Sí Está escapado Está escapado Y se ha botado un gancho Están haciendo puntos ¿Qué me estás cortando, tío? Totalmente Está ahí... ¡Quita! ¡Quita, puta! Yo creo que le ha dicho eso Hostia Y otra vez Este asesino está consiguiendo un punto Por toda la cara Y por la espalda también Y por la casa Y por la ventana Mira, por la ventana también Mira, 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 mira Que se tire por la ventana, le dice No, que repare el motor Repara el motor Que ya verás lo que te voy a hacer Puta Hostia Le está trampeando en la espalda Cae en la trampa Puta No, no caigo Hostia Se la rodé en su cara Le está diciendo Yo creo que le está diciendo Repara, repara Mira, y se la quita Hace bien Puta, no me rompan las trampas Vaya tela, tío Pero esto no era motivo de baneo Esto no lo habías quitado ya ¿Y cómo les pillas? Te miras todas las partidas Que están ahora No, pues ahora cojo yo Y denuncio a mi amigo Oye, que yo ya he visto Más de un asesino así Que deja al último Para que se escape Y eso Claro Vaya